Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leveto, estamos aquí en Void Stranger, episodio 16. Lo sé porque los he puesto todo en Youtube, numerados. Bueno, les he puesto el título y tal. Voy a seguir jugando, no sé hasta cuándo, ¿vale? Oh, no recordaba que esto empezaba así. Esto es... Preposterous, no sé lo que es Preposterous. ¿Prepotente? ¿Precipitado, quizá? Por favor, no hay necesidad de levantar la voz así. Estás deslizándote por hielo muy fino al compartir cualquier aviso ahora mismo. Hemos estado... Ya hemos tratado esto muchas veces ya. Sin embargo, su hija... Ah, vale, se lo está diciendo a la madre, ¿no? Su hija otra vez se encuentra en el medio de una pelea. Esta vez con estudiantes un año más mayor que ella. Pero, como lo entiendo, Lily no fue la... La que instigó la pelea. Eso está fuera del punto. Ella dislocó un codo, el codo de uno de los chicos. ¿Tienes alguna idea de... De qué cosas he tenido que hacer para calmar a sus padres? Lo siento muchísimo. Me aseguraré que no vuelva a pasar. Esta es vuestra última oportunidad. Hostia. Que pega duro, ¿eh? Escenas como esta. Están súper bien hechas. ¿Puedo hacer algo? ¿No? ¿Tienes algo que decir, jovencita? ¿Por qué molestarse? ¿O acaso... De pronto te importa mi opinión? Hablé con el director. Mañana tendrás que pedir perdón a ese chico por lo que hiciste. Y quiero... Quiero que de verdad lo sientas. Gracias. La única cosa de lo que siento es que no fui también por su otro brazo. No me hice suficientemente clara cuando te entrené. Solo se supone que tienes que defenderte. Eso sí, de otras lo empezaron. Ellos sí continúan haciéndose risa de mi voz y pelo. Porque saben que te molesta. Simplemente tienes que... Sí, sí, sí. Reírme. Qué gilipollez. Lengua. Esa boca. Caca. Lily. Siempre estoy de tu lado. Lo que esos chicos dijeran sobre ti, lo que te llamaran en algún momento en el tiempo, los hubiera reventado yo misma si hubiera estado allí. Entonces, ¿qué ha cambiado? Me dice vieja. Me di cuenta de que golpear puñetazos y patadas no arreglan nada. Solamente me estás... Tú solo te estás rebajando a su nivel. Eres mejor que eso. Lo siento. Por ser un... Por ser un desastre. No digas eso, querida. ¿Tienes hambre? ¿Qué pasa si... ¿Qué tal si cogemos algo de comer? Vale. También la televisión... Bueno. También la televisión está maneada por un mes. ¡No! ¡No! Vale. Entonces, ¿qué hemos descubierto? Que podemos pillar langostas. Podemos cambiar el piso, pero solo si tenemos más langostas que... Solo podemos cambiar el piso si tenemos más langostas que tal. Echa más langostas que el... ¿Qué dices? ¿Estás borracho? Vale. Ehm... 169. Un momento. No sé dónde tengo mi libreta del... Del Boyd Stranger. Aquí. Vale. 169. Esta... La tenemos. A ver cómo es. Me quiere sonar que sí que la hemos hecho. ¿O no? Sí. Esta tiene un check. No sé dónde la... No sé dónde la haríamos, pero tiene un check. No cambiaba nada de esto, ¿no? Joder. ¿En serio? Hostia, no la había visto. No. Mierda va a mí. ¿Qué dices? Tienen que estar siendo pulsados los dos. Joder, ¿en serio? O sea... Madre mía. Vale, vale, vale. Eh... Qué mierda es, tío. ¿Qué es esto? The fuck is this shit. Vale, hay que matarlos a todos. Ahí me mata. O sea, como... Como matas a este... De manera legal. No, uy... Aquí me mato. No. No, de hecho, aquí ya no puedo salir. No puedo quedar tan... Tan adentro. Vale, ya está cogido. No tengo tantos bloques para coger, ¿eh? Es que quiero... Quiero llevar eso para allá y olvidarme de ello. Ahí, me he equivocado. No sé por qué abro el cofre. Ahí, me he equivocado. Lo más fácil es sacar eso de ahí. Voy a coger esto. Ponerlo ahí. Vale. ¿Cuál es el asunto con esto? Supongo que lo difícil será... Hacerlo... Hacerlo bien. Y esta tampoco tiene nada. Y esta tampoco tiene nada. Estas son muy sencillas. Se pueden hacer normal. Vale. Vale, aquí... No, esta es fácil. Con la espada, sí. O sea, desde luego hay algunos pulles de estos que... Que de verdad que... Ah, shit. Ya está. Eh... Vale. Eso por ahí. Eso por ahí. Padre. No duele ya más. Vale. Esta era la que tiene la... La salida. Uy. Wait. Hemos dicho que esto no hace falta, ¿no? Bueno, eso lo hace falta para abrir la puerta. No sé si debería abrir estas puertas. Bajar otra vez a estos sitios. Pero es que opino que no. Solo a los que no he ido ya. O los que tengo apuntado que tengo que volver. Uy, ¿y este? Ah, vale. Jolín. ¿Cuál es la complicación? Hay algunos que de verdad que no... Oh, mira. Qué gamberro. ¿Cómo te pone eso ahí, tío? Vale. Vale. Jesús Vale, tenemos Ha ido muy justo Pero se podía Y aquí igual es la complicación Se puede coger el cristal Coger el cristal gustará para tal Mira, hay una Hay una Podemos bajar 74 pisos de golpe 189 más 74 Son 200 y algo Es una barbaridad, podemos bajar muchísimo Ah bueno, no Pero no podemos morir delante De esa estatua en concreto Uno de estos pisos se han vuelto Como muy sencillos Este no Gracias a la sala Es una Una banalidad Eh What is the point here? Ah, me muero Bueno Eh, realmente Ah, claro El punto es que no puedes Vale Bueno Lo puedes matar Este y ya está Hmm Sospechoso Esto es lo que otra vez se podía pasar Por aquí Creo Hostia Esto es jodida Eh Espera Que no Ni lo he pensado Y ya la he cagado Eh Claro El problema es esta piedra Aquí No sirve hacer así 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 Y ahora Así Y ya está No tenía mucho misterio Tampoco Ah Es por ahí Claro No puedo permitir que la piedra caiga Pero ese Ese sí que se puede caer Vale De nuevo ¿Cuál es la complicación en estos niveles? Hay algunos niveles que no tienen Complicación y me extrañan Mira, ya hemos llegado Aquí Pues podemos tener Eh Noventa y seis O viajar al ciento setenta y seis Con noventa y seis Pero no No le veo valor Hay que caerse Vale Porque el vendedor A ver un momento el vendedor El vendedor En el ciento noventa y seis Tengo que tener setenta y siete Ah, mira, claro Ha aparecido el vendedor Ostras Vale, vale En el ciento noventa y seis Tengo que tener setenta y siete Vale Y como he llegado aquí Lo tengo Me dijo La segunda pista no la pille O sea No la supe descifrar Me dijo Un cofre Sospechoso Rodeado de nada Vale Vale Entonces esto es del ciento noventa y seis Setenta y siete Si, si, si Si, si Eh Enganado de conocerte una vez más extranjero De verte una vez más Veo que has estado llenando tus bolsillos con langostas Vamos a hacer otro trato, ¿no? Dame todas tus langostas y te viajaré a otro atajo Seguro que será útil si lo encuentras ¿Qué te parece extranjero? Decides interganar tus langostas por un poco de información Si, 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 si Es tan excitante Vale, aquí viene Nada pero Uy, vale Nada más que un camino recto Vale, aquí un check Este es la Me faltan dos Entonces aquí otro punto Y aquí otro punto Nada Más Que un camino recto Cae antes que tu reflejo Vale, este ya Ya sé que Que atajo es Nada más que un camino recto Cae antes que tu reflejo Eso es todo Mira, y el cabrón se queda aquí Bueno He recuperado mi Mis langostas Ah, ya no está aquí Vale Descansamos un poquito Se apaga el juego Vale Encendemos el juego Boy Stranger Y ahora a ver La siguiente Cinemática Deberías despertarla primero Ah, vale Su habitación es esta Hostia Ah, vale Prepárate a morir Como al principio del juego Con la princesa Oh Se ha cogido inmediatamente Al principio del juego A la princesa Que la Pumó No 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 Jovencita Estás haciéndote un poco Mayor para juegos como este Spoilsport No sé lo que es Como aguafiestas Y te quedaste despierta toda la noche Otra vez No me extraña que continúes Luego durmiendo Además Mamá Los exámenes de ingresos Están solo unas semanas ¿Cómo se supone que vas a estudiar Si no descansas adecuadamente? Mamá Y sobre esos exámenes Estaba pensando de tomar un año sabático ¿Un año sabático? ¿A qué viene eso de pronto? Me voy en Interrail con Sonia Realmente Ya hemos Hablado sobre esto La noche pasada Y hemos empezado a planear Nuestro viaje No te preocupes He ahorrado un poco Y no tendrás que pagar Nada Absolutamente no ¿Por qué no? Los exámenes de ingresos Ya son suficientemente duros Al menos para un Graduado Refresco Tendrás una mejor oportunidad De entrar No deja de que Pierdas esa oportunidad Especialmente Ya que tu servicio militar Empieza el año que viene Quiero que Asegures tu Plaza antes de eso Te preocupas demasiado No es tan No es tanta cosa Incluso Freya dijo Que estaría bien Así que soy la única Que no ha oído Oído sobre esto De todas maneras Mi respuesta sigue siendo No Llamaré a Freya yo misma Y le diré que no vas a ir Pero mamá Tienes mucho tiempo Para viajar Cuando seas mayor Ahora quiero que Pienses sobre tu futuro No me mires No es esa mirada Jovencita Esto es por lo mejor ¿Mi mejor O el tuyo? Hemos terminado Con esta Conversación Así que no Estaba solamente Imaginando cosas Hostia Es vi Como una rata Como tú Ha terminado aquí No fuiste invitada ¿No? Relájate No es como si Pueda hacerte nada Todavía No pienses que Puedes esconderte En estos sueños Tuyos Para siempre Eventualmente Te despertará Ostras Se ha metido En el sueño Puta Este es el que De ver No worries A ver Increíble I can remember The number What? Bueno Aquí ya podemos Hacer esto Con bastante Tranquilidad De hecho ¿Cómo se hace esto? Uy no Mira Podemos ir al 299 Quiero ir al 299 Vaya Que cabrón Aquí no te deja Bueno Te deja saltar Directamente Podemos ir al Sí Podemos ir al 290 Ah Que cabrón Ahora me impide Llegar Solo podía mover Un bloque ¿Cómo hacía esto? Vale Me deja llegar Déjame llegar Me voy a ir Al 299 Al Al 99 A ver Que pasa Me da igual Todo What? Lo siento Extranjero Lo que estás buscando No puede ser encontrado Aquí No preguntes Como lo sé Hostia Que ya no hay Ya no hay Parte de abajo La he cagado ¿Dónde estoy? Jesus Mintieron Perdóname ¿Es este el final? Voces Voces ¿Quién soy? Maldiciones A ver A ver Un segundo Vale ¿Puedo rezar? Todo será ¿Puedes oírles? ¿Será que el No No hay Literalmente No hay Interfaz Ahora Hay Algunas rocas Que son Falsas No puedo oír Mi voz Cuánto tiempo ¿Qué ha pasado Ahora Con las luces ¿Qué está pasando? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado Con mi cara? ¿Qué ha pasado con mi cara? ¿Qué ha pasado con mi cara? Mata Aire Aire Necesito aire Jajajaja Quiero ver tu cara Una vez más Hambre ¿Qué vas a hacer? Tremenda Cagada Habrá sido Meterse aquí ¿Qué soy? Estoy viendo si alguna de estas piedras Me hice algo Pero no No parece Oh, oh Oh, oh No me fastidies Que hay un temporizador Eso es la La podredumbre De Cuando me despierto Hola ¿Hay algo? Esto está empezando a ser Muy Descorazonador Oh Hola Están saliendo Esas cosas De su cabeza ¿Y si me caigo? ¿Qué? Oh Ah Perfecto El juego se ha corrompido Precioso Ah Magnífico Vale 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 Déjame Déjame Vamos a comprobar esto En Vamos a comprobar Vamos a comprobar esto A ver Vamos Voy a mirarlo En En YouTube Eh Void Stranger Witte Void A ver A ver White A room A room With a lady Statue In thing He didn't Eres Some light I don't know What to do next Getting him As something Happened People Balance And stuff Vale Small branching Did you write down The shape of the murals At the start of each section A ver The statue And the white boy Will erase your site file Entirely You hit six times And wait a bit Es a confirmation Prone You can actually find This area By Characters Swapping The last two digits The floor number Up to teleport Any floor above To 56 As far as I know There's nothing else To that play Vale Vale O sea Es el Vale 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 Hay un montón De pistas Aquí De futuro Vale Esto parece ser Que simplemente Borra tu Tu espacio De guardado Y nada más O sea Que Vale Lo primero Vamos a pillar Cuadraditos De aquí Para tener más Y poder movernos Con mayor Tranquilidad Vale Entiendo Que la idea Es No La idea Es usar Los botones Tota Mierda No No Ahí 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 Uf 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 Hostia Que había otro botón No No me acordaba De ese botón Lo había olvidado Claro Lo he bajado Hasta aquí abajo Vale 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 Eso ahí Shit A ver No Si Creo que puedo Vamos a pillar Este también Necesito Simplemente Tal para A ver Al haber tirado La estatua La he fastidiado No No Puedo hacer así Y aunque haya más Más sombras No pasa nada Vale Aquí el lío era ese Que no podías No 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 comerte uno De estos No comerte tres De hecho Vale Pero La La El nivel No ha cambiado ¿Verdad? Si cojo esto ¿Pasa algo? No Bueno No me acuerdo Cómo era esto No Es que la otra vez Creo que tenía dos Ahora tengo Más Ah Claro Con dos Podía Con dos Podías hacer Más baniobra Con dos Puedes hacer Mucha menos Y si o si Tienes que coger Tres Uff Más Un Tres Un 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 Nos Un Oh, fuck No puedes girar en el último Momento, ¿eh? Eso puedes girar aquí Hostia, pero no, no sé No Otra vez atrapado Uh, qué lío Ah, podemos coger solo dos Ah, vale, mira, vale, sí Vamos a coger solo dos Vale, joder, así es más fácil Así es mucho más fácil Vale Empecé a, no, pero es más, o sea, sí O sea, es más fácil Es más fácil solo porque podemos maniobrar más así Puedo volver, en plan, puedo volver antes hacia atrás Eh, jolín, si no me equivoco No, 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 no Que con cuatro Con cuatro es muy jodido Porque no puedes, porque no puedes hacer el girito justo antes Es lo mismo, ¿no? Solo que no puedes Oh, vaya Claro Tengo que matar a las serpientes antes de... Oh, vale Tengo que matar a las serpientes antes de... De tal Y ya No, no hace falta No puedes llevar más Cuando tenga tal Se convierte en polvo Qué pérdida de tiempo Oh, o sea, 99 es el máximo de... De... De langostas O sea, por... Bueno, por definición Vale Curioso Son dos botones Puedo coger lo que quiera No, no puedo coger lo que quiera Lo que quiera No, pero puedo coger lo justo Que necesito Sí Ya está No hay penalización En crear más sombras Así que... Hay que matarlos a todos Ya está Y ahora el botón Estoy pensando en si... Si lo de abajo Me puede dar alguna... Pista o... ¿Qué hay que hacer aquí? No puedo... No puedo... Ah, bueno Tengo que tirar los dos... Las dos estatuas sin... No, realmente no Va, aquí hay que matarlo todo Y no puedo... Bueno, puedo coger dos bloques No, coger uno y poner uno Vamos a coger este Realmente Con esto hacemos un montón No generando a... A ese cabrón Hacemos... Ganamos un montón Ah... Puedo hacer así Y así Bitch Un toro La serie está aquí Arrea Realmente Y esto igual Esto igual que la otra vez ¿No? No debería haber... Excesivo problema ¿No? Ah, shit No, ya está Ah, fuck Bueno, realmente El cristal da igual Ay, me he equivocado O sea, no sé si Generando muchos en algún lugar Me voy a atrapar O sea, no me he dado cuenta Del de ahí abajo Que no puedo Mover bloques O sea, no estoy seguro Si hay una posibilidad De atraparme a mí mismo Otra vez Hay que generar uno más Vale, ¿cuántos tengo? Un, dos, tres Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once, doce Trece, catorce Quince, dieciséis Siete, dieciocho Y nueve, veinte Veintiuno Que generar veintidós Exactamente Que generar veintidós Un, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho, nueve Diez Once, doce Trece, catorce Quince, dieciséis Siete, dieciocho Y nueve, veinte Veintidós Si no me he equivocado En el cálculo O si Tengo que dar la vuelta Ahora tengo que dar la vuelta ¿Cómo digo la vuelta? No puedo dar la vuelta A ver Si hago así Tengo una apertura O sea, necesito Necesito dar la Dar la vuelta Necesito dar la vuelta Dar la vuelta Dar la vuelta ¿Cómo digo la vuelta? Au Necesito dar la vuelta ¿Cómo digo la vuelta? ¿Cómo digo la vuelta sin generar nuevos Nuevos de estos? No puedo dar la vuelta Tenemos que ir Tenemos que ir en el sentido De las agujas del reloj General Veintidós En el sentido De las agujas del reloj Vale Vamos a hacer Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece Catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho Diecinueve Veinte, veintidós Teóricamente ¿Cómo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho, nueve Veinte, veintiduno Veintidós, veintitrés Y tú 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 veintitrés o veinticuatro Veintitrés o veinticuatro Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Tengo seis? Sí A ver si es que me estoy liando Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Estos son doce Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, ya no puedo repetir esto Porque si no me atrapo Vamos a hacer la longitudina entera Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ahora teóricamente Tengo veinticuatro exactos ¡Hostia! Pues no, tengo más Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, ocho, nueve Veinte, veintiuno, veintidós, veinticuatro Pues sí Pero claro, 24 No, 24 exactos no puedo tener Tengo que tener veintitrés Que tiene que ser veintitrés O sea, lo que haga así Realmente así, así, así me sirve Tengo una minicurbita ¡Hostia! No sirve, tío ¿Cuántos tienen que ser? Tengo que ser veintitrés Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez, once, doce ¿Tengo doce? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Tengo doce Me he ido once Once más Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ah, pero, cabrón Claro, pero es que esta curvita Que he hecho Ya impide que salga El último Hostia, me vuelve loco Esa, esa, esa Esa, esa, esa curvita Son personajes de menos Como, algo, algo tiene que cambiar El hecho de que aquí haya un cristal La verdad es, estoy pensando Y esto no lo puedo empujar O sea, esto es indestructible El hecho de que aquí haya una curvita O sea, un cristal Tiene que Tiene que Influir de alguna manera Veo el Veo el problema en que Necesito generar realmente más No es que haya más Pero dejar este espacio Arriba libre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez Once, doce O sea, no tengo que venir Desde aquí arriba Tengo que venir atravesando Para que haya más Para que ese camino Sea más corto Pero tengo que dejar libre Claro, es que Un, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce Ahora hay doce Con esta misma situación Te haría Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Diez y once más Te haría once más Y estar en esta misma situación Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Me necesitaría Dos, tres, cuatro Y cinco más Ahora me necesito Me necesito cinco más Pero lo que no puedo permitir Es que Que es que Si hay cinco más Me mato Salvo que esos otros cinco Vengan de aquí Un, dos, tres, cuatro Cinco Ahí está Vale, vale, vale Buenísima ¿Y eso? Aquí hay botones ¿Qué me dices ahí? O sea, no se puede No se puede morir Él No solo no se puede morir Sino que tiene que estar En el medio No solo no se puede morir Sino que tiene que estar En el medio ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas aquí, camarada? Yo no puedo llegar hasta Yo no puedo llegar hasta allá Hostia, tan cerca Pero no, eh ¿Cuál es el dos catorce? Bueno A ver qué dice La maravillosa guía B-214 No, este no Esta no es la guía Ahí, hardball Vale B-214 Estudié todas las estatuas Y coge los cuadrados Por tu cuenta Vale Bueno Es otra Es otra opción Vale ¡Uy! ¿Y ahora esto ahí? ¿Tú? Esto ahí ¡Uy! ¡No! Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado me hace un más tonta, tío ¡Joder! Vale No estoy igual Vamos a hacer el transporte así. Cuanto más guarro posible mejor. ¡Uy! Me cayó. Vale, entonces ahora es... Una, dos... Y tres. Cada vez es que no puedes cogerlo. Vale, ¿puedo coger bloques? Sí. Pues entonces ya está. ¡Sit! ¡Oh! Son un montón. ¡Ah! Y es un cristal para que no puedas... Para que no puedas coger la primera. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Hay que hacer... Hay que hacer ocho, nueve, diez. ¿Cómo haces diez con siete? ¿What? Creo que el punto es que esto tiene que estar así. Al menos ahora. Y luego... No, claro, pero luego no la puedo coger. ¿O sí? Es que si meto aquí diez personas... Ah, vale. Sí, sí, sí. ¿No? ¿No? Un, dos, tres, cuatro, cinco... Sí, vale, sí. Te digo que esa es la idea. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ah, shit! Claro. O sea, la idea no es mala. Pero no... Pero si la pongo justo en medio... No lo puedo conseguir. Vamos a ponerla ahí. No. No puede estar ahí tampoco. No, no puede estar ahí. Tiene que estar en un lugar que sea... La, la, la última... Ah, no, no. Ahí sí que puede estar. Ahí sí que puede estar. Sí que puede estar ahí. Pues podemos venir... V por arriba, podemos venir por abajo y entrar ahí. Teóricamente aquí... Ahí está. Debería funcionar. Vale, hay que matarlo todo ahora. Este creo que no ha cambiado la dificultad. Creo que este era igual. No, me ha... Me ha parecido igual. Hasta luego. Es que ni... Ni pienso. Ah, está ya el nivel. Ah, shit. Ah. Asco. Asco. Ah, sí. Ah, qué emoción. Necesito hacer 4 ¿Puedo hacer 4? Si amplio esto, sí 1 Bueno, no 2 3 4 Sí Joder, mi primer nivelito, tú ¿Qué haces aquí? Ostras, pues si todo es cristal y todo es Hay que romper Hay que tirar las estatuas Y ahora montarlo como quiera Vamos Uh, ¿qué hay ahí arriba? Ey, yo quiero llegar allá ¿Qué es eso? Hay algo ahí Shit Um Quita No puedo Sí Así Finalmente Después de Probar tus habilidades por tanto tiempo Ad se acercó Mucho más que nunca Dieron nacimiento a un ser frágil Falto en fuerza Imperfecto en muchas maneras Simplemente como Ad había esperado Un ser Un manusia artificial Un ser capaz de Iluminar Su verdadero nombre Como todos los demás Ha sido olvidado Pero sus hermanas lo llamaron Thief Después de Perfeccionar Vale, esto Sabíamos que O sea, a ver Teníamos cosas de Lord Ad Un momento Mira, desde Lord Thief O sea, era el final Teníamos cosas de Lord Ad Creó vida Pero se equivocó E hizo algo horrible Que era Mon Entonces, Lord Thief Sabemos de Lord Thief Que Ad Finalmente Creó a Thief Thief, que demonio era Momento Thiefer Ah, vale El orgullo de Lucifer Que era Ah, mira Que es ese símbolo Es el símbolo del 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 orgullo Te creó a ti Es you Maybe Después de muchas Perfecciones Durante mucho tiempo Ad se acercó Más que nunca Dieron nacimiento A un ser frágil Que faltaba en fuerza Imperfecto En muchas maneras Como Ad había esperado Un ser Artificial Manusia Manusia No sé lo que es Un ser capaz de Enlightenment Es su verdadero nombre Como todos los demás Se olvidó Pero Sus llamados Lo llaman Thief Vale Pues Vamos a dejarlo aquí Siguiente ya es El Ya es la última En teoría De hecho Creo que voy a seguir Y acabamos Este viaje Y ya el siguiente capítulo Vemos el Siguiente viaje Que tenemos que hacer Supongo que hacerlo Sin morir Descender Sin morir ¿Cuál es este B? Este es el B223 ¿Cuál es este B223? Sí Del 28 Al 53 Es Es Nada En teoría Vale Lo podemos hacer Total Aún no No me tengo que ir Que queda un capítulo Más largo Pero más Más lógico Y cohesionado En esto ¿Estás realmente segura? Por La milésima vez Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa sobre tu madre? Se va a escapar ¿No? Está Ya ok con esto No te preocupes por ella Ahora De cabeza No sé si Off of the head Significa de cabeza Creo que no He llegado a casa Te ha tomado Tu tiempo La cena está casi lista Ah se ha cortado el pelo ¿Qué? ¿Qué ha pasado a tu pelo? ¿Te has dado cuenta? Explícate Jovencita Sonia dijo que Quería Practicar Y me ofrecí Voluntaria No podría Haberse lo preguntado A nadie más Has estado Dejando crecer Tu pelo Desde que eras Pequeña Nunca Quizá nunca Crezca tan largo Bueno Pues mala suerte Está hecho ¿Por qué no Me has dicho a mí antes? Porque sé que Primero Que primero Resoplarías Y me dirías que no Soy cliente mayor Para decidir Lo que quiero hacer Con mi propio pelo Claramente no ¿Qué se supone Que es eso? ¿No has oído Que la variedad Es la especie De la vida Y todo eso? A ver Grey Creo que le queda bien A la chiquilla Además El pelo corto Es lo que se lleva Ahora Los chicos Le gustan también Así que te has Cortado el pelo Por una moda Pasajera Para impresionar A algún idiota Descerebrado ¿No sabes Que lo que dicen Sobre las mujeres De pelo corto? Bienvenida Al siglo XXI Abuelita ¿Por qué no Te cortas también El pelo? ¿Quién sabe? Quizá Así podrías Tener alguna Acción entre tus Piernas tan firmes Y perder un poco Toma Hostia Eso ha sido muy bruto No escucharé Hablar así A alguien En esta casa ¿Cómo te has vuelto Una mujer Tan Houti? No sé Pero bueno Tan mal hablada O tal Eres peor que tu madre Uuuu A partir de aquí Se fue ¿No? Madre Vete No puedo mirarte Así Pero Vete Hostia Y no volvió Y no volvió Puede ser que no volviera Uuu Esto ha cambiado El mural está Completamente en blanco Oh shit ¿Por qué me está mirando Ese viejo Hombre? ¿Otro truco? Tus amigos ¿Acaso es un Madre Tu manolencia No conoce límites Lo siento ¿Hay algún problema Aquí? Vete Demonio Quizá debería Dejarle solo Quizá te he Confundido Por alguien más ¿Qué hace una chica Tienes alguna idea ¿Tienes alguna idea de lo que A quién estás hablando? Podría ser el emperador de Wada y Kalit Por lo que me importa Pero eso no significa Que me Que me vaya a ir Que te vayas a ir de rositas con esa actitud Santa Es más santo que nadie Que tienes Ha perdido la cabeza completamente Así que así es Esto es lo que el mundo se ha convertido Quizá Todo estaba mal desde el principio No No me hagas caso Jovencita Te aviso que Te sugiero que continúes Con tu Avance Con tu viaje Hay muy poco Que este hombre viejo Puede hacer por ti El hombre viejo Te Anima a continuar Que hombre más extraño Esta es una Vaya Tampoco dice nada Ni Ad ni Cid Coño Hay uno de esos No puedo No puedo hacer nada Ah vale Es como Como los otros Pero Con monstruos Jesús Me muero Si Si Son las Las letras Del Arecedario Pero Con monstruos La otra vez No había monstruos Joder Hostia Qué mal Vaya hombre Qué malo No hay No hay Mi Gawain. Este juego está hecho para pasártelo sin alas ni nada. Siempre vamos a tener una ventaja. Gracias por ver el video. Oh, shit. Me ha costado medio segundo. Vale, llegamos ya. Ah, fuck. Oh, no. Ok, bueno, I'm going to go. ¡El gordo! ¡Otra vez! ¡Qué ¡Que 254 este es el último nivel vale juego apagado esto que es el hospital hola freya como has conseguido este número no 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 ha sido muy súbito ha pasado algo si todavía estoy aquí puedo llamarte de vuelta gracias se se fue a vivir a otro lado oh ey hola mamá oh wait ah vale no jodas freya como os conocisteis grey y tu por qué preguntas algo así tan de la nada ya sabes por qué acaso acaso has conocido a mi padre lili yo no soy ya no soy una niña por favor dímelo supongo que mereces una explicación vale hay que montar las esto va a ser un coñazo lo dejamos para otro día pues tiene pinta que esto requiere va a ser más largo de lo que pensaba lo dejamos para otro momento un saludado y hasta la próxima adiós